Gracias. Le recuerdo que estamos platicando con Javier Lozano. Usted lo conoce muy bien. Uno de los políticos que más cuestiona al sistema político, que más lo conoce. Javier, decías hace un rato que la intención es ensuciar todo para tratar después de componer todo. Pero si hacemos un poco de memoria, ese es el mismo camino que han seguido casi todas las dictaduras en la historia. Es correcto. Es correcto. Yo estaba leyendo recientemente, lo comenté incluso en Twitter, este libro de How Democracies Die, Cómo mueren las democracias, de dos maestros de la Universidad de Harvard. Buenísimo. Y te habla de dictaduras de derecha y de izquierda. Exactamente. Y cómo es que se meten hasta la cocina por la vía democrática y ya estando dentro destruyen instituciones y destruyen democracia, libertad de expresión, libertad de prensa, opositores, órganos autónomos. Haz de cuenta la película que estamos viendo en México. Exactamente. Igualito. Es la misma ruta. Quienes hemos leído este libro, Cómo mueren las democracias, precisamente, por eso es la pregunta, Javier, pero ¿quién en esta tambaleante, en esta todavía débil democracia mexicana, quién va a ser aquel o aquellos grupos capaces de evitar esto, esta destrucción? Bueno, precisamente, esta es una muy buena pregunta. Aquí sí nos tenemos que organizar, a ver, encabezado, como lo dice bien ese libro, por los partidos políticos. No podemos prescindir de los partidos políticos. No alcanzan candidaturas independientes. Tienen que ser los partidos políticos como instituciones para los ciudadanos de participar activamente en política, pero también actores de la sociedad civil que tienen liderazgo, que tienen autoridad moral, que tienen una voz fuerte, medios de comunicación, líderes de opinión como tú, las propias redes sociales. Todos tenemos una obligación de participar activamente en eso de generar conciencia y, segundo, salir a votar. Y ahí donde hay espacio para hacer coaliciones, también hacerlas, porque no es vergonzante, no está prohibido por la ley. Hay muchos puntos de coincidencia, muchos puntos en común, donde somos infinitamente mejores nosotros que los de Morena. Ahí nos tendríamos que poner de acuerdo y saber dónde ganas tú, dónde gano yo, dónde gana este partido. Vamos a apoyar ese proyecto. Vamos a hacer una plataforma común, ¿verdad? Pero vamos a ser inteligentes, porque si no actuamos con inteligencia, con estrategia, con generosidad, que es una palabra muy importante, van a ser esfuerzos muy dispersos. Se va a pulverizar entonces el voto y en eso, en esa chiquillería, ¿verdad? Es donde puede quedarse con la mayoría de la Cámara de Diputados y de las gubernaturas en juego, aunque sea con menos del 30% de los votos Morena. Entonces, por eso sí tenemos que actuar con mucha inteligencia y los partidos políticos, yo creo que están entretenidos ahorita, defendiéndose, en lugar de tomar la ofensiva, porque aquí la mejor defensa es el ataque. Hay que contestar fuerte y hay que salir. Yo no entiendo cómo los partidos políticos, Ricardo, no han ideado una suerte de contramañanera todos los días para contestar todas las mentiras que se dicen. Entonces, estamos como agachados, estamos así como arrinconados. Pues ya estuvo suave. ¿Arrinconados o asustados, Javier? Las dos cosas, las dos cosas, mano. Entonces, yo sí le hago un llamado a los partidos políticos para que de veras despierten, se activen, sean fuertes, unan capacidades, argumentos, se señalen las críticas y las mentiras y los errores de este gobierno, pero se presenten alternativas para que la gente diga, como dicen los gobernadores de Acción Nacional, si hay de otra, claro que se puede. Y ahí están los resultados de ellos, mano. A ver, Javier, en la práctica vemos que el presidente y el gobierno en general violan con regularidad la Constitución, pero no existen, en la práctica, los contrapesos naturales, el legislativo y el judicial, los poderes legislativo y judicial, ¿ya están capturados? Mira, parte del legislativo, sí, muy buena parte, al menos la mayoría simple, la tienen Morena y sus aliados. Afortunadamente, la mayoría calificada de dos terceras partes no les alcanza. Y ahí en el Senado han hecho un buen bloque opositor. Pero ¿qué es lo que estás viendo? Curioso. ¿A quién están golpeando últimamente muy fuerte? A Miguel Ángel Osorio Ochoa, el coordinador de los senadores del PRI. ¿A quién? ¡Qué raro, qué raro! Que Vanessa Rubio dejó su escaño, ¿verdad? Para irse a la academia. Y su suplente se fue a Morena, ¿no? ¿Qué cosa, qué coincidencia? Por supuesto que lo que están tratando de hacer es cooptar también esa parte del Senado. En el Poder Judicial hemos visto que la Corte ha resuelto un par de cosas muy buenas, como la ley Bonilla. La verdad es que me dio mucho gusto que le echaran abajo. O sea, sí hemos visto que han actuado con cierta independencia. En otros casos no tanto, pero no veo todavía alguna captura del Poder Judicial. Hacia allá quieren ir. Es más, tú ves un uso faccioso de las instituciones de impresión de justicia con el caso Rosario Robles. ¿Por qué tiene que estar en prisión Rosario Robles, por el amor de Dios? Ella tendría que estar siguiendo su proceso en libertad. Es increíble que Lozoya esté en la comodidad de su hogar, habiendo hecho lo que hizo. Y Rosario Robles, que la acusan por omisión, ni siquiera por acción, esté desde hace más de un año en la cárcel. Y ese fue el juez del ganillo este, que es sobrino de Dolores Padierna, enemiga política de Rosario. O sea, ni la burla perdonan. Eso es actuar como un gobierno autoritario. Y no se diga los contrapesos de los órganos autónomos. Ya viste la captura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya le querían poner en la madre al INE, cosa que no pudieron. Que bueno, salió bien el proceso del INE, pero se quieren meter hasta con Banco de México para decirles que les den las reservas, que les ayuden al crecimiento económico. A la CRE le hicieron un pedazo, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ya se están metiendo en todos lados. Le incomodan al presidente los contrapesos. No creen eso. A ver, Javier, por último, ¿quién está filtrando videos y documentos oficiales? ¿Esto rompe completamente la justicia? Pues claro. Y saben ellos, primero, logran dos propósitos. Porque el primer propósito es el gobierno que lo filtra, hombre. Es el gobierno que lo filtra. Pero también sabe el gobierno que con esto se rompe el debido proceso y la presunción de inocencia. Y si eso ocurre, entonces en estricta aplicación del derecho no puede haber nadie condenado porque precisamente se violaron estos principios fundamentales del proceso penal acusatorio. De tal manera que, por eso te digo, por estas imprudencias, no le importa al presidente hacer justicia. Lo que él quiere es una venganza política. ¿Es deliberado filtrar esto? Sí, absolutamente. ¿Y romper el debido proceso y demás? Así saben que ellos lo están rompiendo con esto, efectivamente. Muy bien. Javier, se nos terminó el tiempo. Te agradezco, te aprecio y hasta la próxima. Gracias por todo. Como siempre, Ricardo, y un saludo respetuoso al auditorio. Muy buen día. Saludo. Adiós. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.